Gente antes de comenzar con este video en la descripcion van a tener esta pagina donde ustedes pueden conseguir diamantes Tambien pueden generar lo que vendre siendo Paces Elite Por aqui tienen lo que vendre haciendo esta pagina que tienen aqui los diamantes gratis Tienen muchas opciones aqui les van a enseñar a como tener sus diamantes Solamente entren al link que les dejo en la descripcion Y ahora si pues van a tener sus diamantitos gente Asi que bueno los dejo con el video Provoca que todos me quieren chupar el bene ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video No mames ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video gente El día de hoy nos encontramos aquí una partida de solitario Mira que es un spaz Y por aquí cayendo ¡Uff! ¡Uy no 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 no! Que buen disparo a cabeza loco Ese sonido que... No hermano Nada que ver lo que voy a agarrar esto Bueno tengo que encontrar otra arma que no es el spaz Mochila 3 que no la voy a agarrar Tengo que encontrar otra arma Ah explote mi mina picha Me gustaría tener la m10 o la p90 No sé no quiero utilizar ahorita la mp40 Me gustaría una p90 Así para calarla bien Mira aquí no hay nada ¡Uy! Por aquí veo una mp40 ¿no? Ah pero... No no me voy a agarrar desde aquí Aquí está la m10 La voy a agarrar mejor Que ya tiene tiempo que no utilizo la m10 La dejé de un lado por ahí Pero bueno ya vamos a volver a la m10 Porque ya se va a reiniciar la temporada Y hay que estar ahí todos duros Para la temporada Subir heroico ahí en cortillo Y ya se lo sabe ¿no? Jaja Y bueno El día de ayer me di cuenta gente De que Garena Metió el carro este de... De Halloween La skin Que bueno Si encuentro el jeep Se la voy a mostrar Pero la metió Yo hace tiempo les metré un video De que era lo más exclusivo que yo tenía Y ahora Ya está en la tienda No pues estaba por recargar Pero por 500 diamantes Cosa que a mi Me costó 10.000 diamantes Loco No la neta si me agüité ahí Pero bueno ya que ya Garena O sea Uy no no ni la metí Pero bueno Ese es un truquito que les iba a enseñar Pero no 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 jaló Ahí está No sé si está ahí O en la derecha Igual deja veo por aquí Bien ahí Bien ahí Perfecto Vamos a ver que cosas tiene Uy no no Espérate compa No manches Me van a rapiñar estos Me voy a agarrar esto Esto Y... Mira el 4 Vamos a... No ya tengo mira el 4 ¿no? Ah no es una mira el 2 Ahí está Ahora si mira el 4 Les decía gente Antes Para conseguir ese auto La skin del auto Eh costaba 10.000 diamantes Loco Tenías que recargar 10.000 diamantes Y a mi me costó bastante Conseguir 10.000 diamantes Pero yo dije Ah pues esta cosa No la van a volver a agregar A la bestia no murió No también tiene Que pedo loco Pensé que ya había Dije no Con ese tiro que le di 114 ya está muerto Pero no No sé Se volvió de repente El daño de las armas Y bueno gente Por aquí Si no me recuerdo Ahí está Si está la jeep Pero déjenme ver Si no hay alguien aquí Porque estaban disparándose No no hay nadie Ok Pero bueno Ya vi la jeep Ahí está Vamos a... Agarrar ese mejorador Primero que nada Aquí está la jeep Y vamos a agarrar Ese mejorador Mi gente O no sé si hay en... Ah caray El mejorador Te lo llevaste tú compa No men Ahí está Miren Esta skin Esta skin es que la... La que yo les digo Que costaba 10 mil diamantes Ahora porque la dan Casi casi regalando 500 diamantes Así que aprovecha la gente Que la skin esta No creo que la vuelvan a agregar Porque es de Halloween Así que aprovechan el bug ahí Vale 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 Tenemos aquí a uno Míralo 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 Va a bajar ¿no? Si Había que bajar Bien bien ahí Bien ahí Recargamos Y por aquí había otro Adiós Bien ahí Tenemos que agarrar Esa monster Primero que nada Deja a ver si este tiene paredes Que las voy a necesitar No No tiene paredes gente Bueno En uno de estos Este días Les voy a mostrar Mi configuración nueva Que tengo yo ahora mismo Les voy a traer la configuración Para un Samsung Para un Xiaomi Este también Una configuración Para un Huawei Como se llame Este celular Esos que ya no tienen Google No Nada que ver No si se como se llaman Pero bueno También le voy a traer configuraciones Para estos celulares Así que estén atentos al canal Porque en este día lo voy a subir Caray Me pareció escuchar pasos Acá a la derecha Ah caray Como Como que choquea Ahí loco No hay que ver Aquí no Ok Es que luego la gente Se queda campeando Con tal de subir puntos Aquí Aquí no La bestia Mi configuración Ahí pueden ver Como es que se mueve Bastante brusco La pantalla Pero yo estoy acostumbrado A jugar así Yo estoy muy muy acostumbrado A jugar así Pero igualmente les digo Le voy a traer la configuración Ya en estos días Para que ustedes sepan Este Moverse rápido Sean rápidos A la hora de colocar luz A la hora de De tener un pvp Y este ni lo había visto Me sudó Me sudó Como que los tres dedos No funcionan para la m10 No sé La siento muy lenta A la hora de De saltar y disparar a la vez La siento muy muy lenta Yo creo que sería la mp40 Para disparar y saltar a la vez Así Y de esos cabeceros Más fáciles Pero con la m10 Como que no Lo siento muy muy lento Igual gente Yo tengo que andar jugando así Para no perder el ritmo De los tres dedos Porque me está costando jugar Les digo Como ya no jugaba a tres dedos Hace muchísimo Muchísimo tiempo Uy Choqué Este Perdí la costumbre de jugar así Y ahora me canso un poco más Entonces Yo tengo que juzgarme a esto Este mundo está No mames No mames No mames Órale pinche cabeza De Pinche vato Como corres A la verdad No me voy por él No ya me enojé Con pilla Retrocedo mucho eh Como si sabe moverse Y todo Pero No me gusta que esté Retrocediendo así Tengo que buscarlo Bueno Con pasta Son unos tiros de morir Bien ahí Bien ahí Ay este men Se sabe mover Y todo Sabía retroceder Pero si me caga Que hagan eso Gente Que no sé Que te busquen un pvp Y así Estén retrocediendo Si vamos con un pvp Pues párense duro Mijos No retrocedan Como este tipo O sea Sabía poner glue Sabía moverse Y todo Pero Me empezó a disparar Y quería retroceder Bastante el tipo Pero bueno Yo no lo dejé Así que bueno Ya solamente Quedan cuatro personas Y me está disparando Uno que está arriba No creo que no conviene Ya por él Bueno voy a dar la vuelta Acá ahorita Porque la zona No le queda a favor Así que mejor Ni me doy a A bajar aquí Voy a esperarlo Acá en estos árboles Que están acá en zona En este árbol justo Adiós auto Ok Y ahora Deja ver Si el enemigo Está bajando O no Porque no lo veo Hasta el momento Es que No lo veo Ah caray Donde va Ah ya lo vi Adiós Bueno solamente Quedan dos Perfecto Perfecto Las habilidades Que tengo yo Son para corta distancia Gente La M10 Para moverte rápido Ahí en un pvp Y no No te alentes Teniendo la M10 En mano Pared Vámonos aquí Ok No Que pedo No Que pedo Loco No Juro Les juro Gente Que yo había colocado La pared Se me habrá subido El ping O que pedo Pero yo les juro Que había colocado La pared Le di al botón Este como dos veces Para que se colocara La pared Y no se colocó Y el tipo No llevaba tantas kills A la bestia Men En la pared En la pared Es